Se los pagan de manera proporcionada, pero viene siendo, te doy una despensa pero te doy 500 pesos. O te doy un suéter o la ropa que usamos y te doy 200 pesos. Entonces eso vemos que pasa muy común con las compañeras trabajadoras del hogar y estamos haciendo las que reflexionen ante esto, que le exijan como un derecho que no es un regalo que les hacen los empleadores. Sí, claro, como todo corremos el derecho de pedir la jornada de ocho horas, en pedir un salario justo, lo que corresponde. Corremos el riesgo desafortunadamente, pero no están pidiendo más que un derecho. No hablan al respecto y dicen pues lo que me haya querido dar porque si no pierdo el trabajo y todo puede pasar porque son mujeres adultas, que ya no tan fácil encuentran un trabajo, que ya tienen mucho tiempo ahí. O sea, elaboramos un folletito en el cual les decimos cuánto, cómo sacar su cuenta, de que cuánto les corresponde por parte proporcional si tienen menos de un año elaborando o un año cuánto les corresponde por estar en ese espacio. Bueno, en el DF somos como 300 mil trabajadoras del hogar y eso que transitamos. O sea, venimos del Estado de México, trabajamos aquí y nos retiramos otra vez a la casa. Con las actividades que desempeñan pueden ganar hasta 450, pero hay algunas que pueden ganar hasta 200 pesos. Los 200 pesos a veces no trabajando las ocho horas como jornada, sino incluso más horas de planta pueden ganar hasta 5 mil pesos, incluso mensuales. Claro, porque aparte de que no son ni ocho horas de jornada, es desde cuidado de niños, hacer de comida, lavado y planchado, limpieza general, ir por los niños a la escuela, la jardinería, etcétera, etcétera, hacer las compras. Bueno, contratadas, a menos que sea por una agencia que algunas agencias se manejan con contrato, no hay ningún contrato por escrito de una trabajadora que llegue a un hogar que sea por su cuenta, más que el verbal. Y el verbal, aunque tiene la misma validez, no lo ejercen como tal porque no está algo escrito. Entonces, las que son contratadas no hay una contabilidad exacta de las que vienen, por ejemplo, de estas agencias. Y la otra es que las mismas trabajadoras, como no saben que esta es una relación laboral que se ejerce, aunque sea verbal, tienen que respetarlo por lo menos de hacer un escrito entre ellas y la empleadora de decir aquí queda escrito lo que quedamos en acuerdo y hagámoslo valer. Claro, por ejemplo, Uruguay es uno de los primeros países en América Latina del Sur que fue aprobado el convenio 189. En Chile, por ejemplo, que acaban también el año pasado de aprobar el convenio, también se les da todos estos derechos que tienen, incluso el derecho a la organización, que es organizarse de manera sindical. El convenio 189 de la OIT cita las garantías mínimas o básicas de las trabajadoras del hogar, más bien a los que tenemos derecho, que es la seguridad social, jornada laboral de ocho horas, un salario digno y justo, alimentación sana y nutritiva. Pues son de 10, perdón, sí, 10, 9 no tienen seguridad social, una sí. La seguridad social la obtienen por la empresa a la que pueda estar trabajando el empleador. Cita cuáles son las actividades que tenemos que hacer, cuánto es lo que debe de ganar la trabajadora, dependiendo de ese tabulador, por las actividades que hace, cuánto tiene que ganar, cuántos días corresponde de vacaciones por los años laborando en ese espacio. Sí, claro, por ejemplo, en Chiapas, que tenemos muy el caso, muy registrado, hay compañeras que son fundadoras del sindicato, ganan hasta 80 pesos al día o 150 a la semana. Entonces no puede ser posible que en el sur ganen ese dinero y en el norte puedan ganar hasta en dólares. Pues nosotros empezamos como 500 más o menos afiliadas. Ahorita, en el transcurso del año, a partir de la difusión que hemos tenido del sindicato, al final de cuentas hemos contado 123 más que se han venido como afiliando. Pues uno de ellos es que se cumplan firmemente con nuestras obligaciones que tenemos como trabajadoras del hogar, porque pasa también que hay compañeras, como hay empleadores, pues que no cumplimos con un horario, no hacemos las cosas, pues puede ser que digamos que quedamos en lavar y no lavamos, pero pues creo que en cualquier relación laboral pasa eso, ¿no? Entonces eso es un contrato donde uno de verdad se compromete a que va a respetar el contrato que ya se haya firmado o se haya escrito. Claro, todas somos trabajadoras del hogar, incluso yo como secretaria general colegiada soy trabajadora del hogar de planta, otras compañeras están de entrada por salida, creo que yo soy una de las 15, 16, somos tres de planta que estamos en esa modalidad ahora. ¡Gracias!